Este es Jesús de Nazaret Así que el gobernador Pilato te ha enviado a mí Que cortes de su parte Pero dime, ¿es verdad que le devuelven la vista a los ciegos? ¿Resucitas a los muertos? ¡Cállense! ¿Eres el anuncio por los profetas? ¡Vamos! ¡Exponde! ¿Eres un rey? ¿Como yo? ¡Vamos! Se dice grandes cosas de ti Ya sé Eres el bautista resucitado ¡Un mao! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Haz un milagro! ¡Manzana! Convierte el corazón de esta manzana En oro ¡Manzana! ¡Sigue siendo manzana! ¿No es ese el piano? Yo podría pagarte muy bien Te daré una segunda oportunidad Agua Convierte El agua En vino ¡Sigue siendo agua! ¿No quieres hacer un solo milagro para mí Que soy tu rey? ¡Loco! ¡Eso es lo que eres! ¡Un loco! ¡Guardias! Yo me he hecho tuve por docero de mi vista Y pongan la túnica de locos Y díganle a Pilato Vení con tu culpa ¡Vení con ese tonto! ¡Llévenselo! ¡A mí no me sirve!